Yo me llamo Mariana Plauchu, estudio diseño textil y voy en noveno semestre. Yo escogí diseño textil aquí porque tiene las mejores instalaciones en toda la república para diseño textil, el mejor software y los mejores profes, además del sello humanista. Y como yo soy todo sustentable, va 100% conmigo y en ninguna otra escuela lo pude haber encontrado. La marca de mis bolsas se llama Montare, que significa cambiar en latín. Es una marca que se encarga de reutilizar pedazos de retacería de fábricas de ropa que no se usan y se van a la basura o a rellenos sanitarios. Y esta tecnología es desarrollada en base de productos naturales, biodegradables y es muy amigable con el medio ambiente. Todo nació porque quise hacer bolsas que tuvieran muchos compartimentos porque me he dado cuenta que en cada actividad necesito compartimentos diferentes para el agua, para los lentes, para la cartera, para las llaves. Por eso es como la idea de que se le facilite mucho a las mujeres el meter la mano y saber en dónde están tus cosas. Entonces cubre una necesidad de parte de las mujeres pero también la necesidad de ayudar al medio ambiente de parte de la industria textil. Pues yo les diría que no se queden con los brazos cruzados y que hagan todo lo que tienen que hacer porque el camino para tus sueños no está en la palma de la mano y no te lo van a dar los profes pero si tú haces tu camino y tocas puertas, todo es posible. ¡Gracias!